Este vídeo está hecho en base a el libro Teoría del Derecho Privado Internacional de Afonsín y Derecho Internacional Privado de Cecilia Fresnedo. Historia del Derecho Internacional Privado. En la antigüedad clásica no existió Derecho Internacional Privado, ya que, aunque existía tráfico de personas, no existían pluralidades de ordenamientos jurídicos igualmente válidos ni tampoco había reconocimiento de los estados de la capacidad de otros de ser fuentes de derecho. Ni los griegos ni los romanos contaban con un sistema de normas de conflicto. En Roma, el Giusebile se aplicaba solamente a los ciudadanos. El pretor peregrino se encargaba de los litigios con los no ciudadanos mediante un cuerpo de normas separado al Giusebile. Con las invasiones bárbaras se empezó a ver un conflicto entre distintos sistemas de derecho internacional privado. Cada uno tenía su vigencia sobre cada persona en referencia a su pueblo de origen. El derecho privado era entonces personal, inherente a la persona y la seguida donde la persona estuviese. Este sistema tenía algunas dificultades, como por ejemplo, en un contrato donde contrataban personas de diferentes pueblos. Tampoco era fácil determinar los orígenes de las personas, así que para eso se inventó la Profecio Juris, una declaración de derecho en la cual la persona manifestaba su origen étnico. Luego derivó en que la persona elegía el derecho que más le convenía, eligiendo así la ley del contrato. De la antigüedad rescatamos la pluralidad jurídica, ius civile ius gentium, y el concepto de derecho material, ius gentium. De todas maneras, no se trataba de órdenes jurídicos igualmente válidos, porque en algunos casos el imperio romano podía imponer su ley. Faltaba un elemento esencial, la igualdad jurídica de los estados. Los estatutarios. Durante los siglos XIII al XVIII surgió un conjunto de reglas dogmáticas elaboradas por juristas de distintos países para la resolución de conflictos de leyes. El método de los estatutarios consistía en abordar los problemas desde el punto de vista de la norma, determinando el alcance extensivo de la norma, o sea, si la norma tiene alcance territorial o extraterritorial. Por un lado tenemos la estatutaria italiana. Producto del feudalismo y la mezcla de razas invasoras, hizo imposible la aplicación de la ley personal según el origen. En tanto, las ciudades cercanas abiertas al comercio dieron lugar a un nuevo derecho consuetudinario comercial de aplicación a todas las ciudades y ferias, lo cual significó, junto al Ius Gentium, la posibilidad de aplicar derecho propio a las relaciones privadas internacionales. Aparece entonces el derecho local en vez del personal. Las ciudades recurren al Ius Gentium para resolver problemas no previstos en sus estatutos y para resolver problemas entre ciudades. Entre sus características, en el norte de Italia en el siglo XIII se dieron ciudades con autonomía jurídica que elaboraron sus propios estatutos referidos a ciertas materias y como ordenamiento supletorio tenían el derecho común, que era fundamentalmente el derecho romano. Por otro lado el intenso comercium internacional o tráfico de personas de un lado al otro. También el renacimiento jurídico concentro en la Universidad de Boloña, donde se estudia el derecho romano y especialmente ajustiniano. Y finalmente el método utilizado era a partir de la norma o estatuto averiguar su ámbito de aplicación, atendiendo a su contenido u objeto. Los que referían a las personas tenían efecto extraterritorial y los que referían a los bienes territorial. No existían todavía los conceptos de Estado y de soberanía, ni tampoco fuentes de derecho, por lo que no tenían problemas en aplicar el estatuto de otra ciudad. El problema se limitaba a ubicar la cuestión en base a propios elementos del derecho romano. Aquí tenemos un punto de vista supranacional. Los estatutarios italianos no elaboraron las soluciones desde un punto de vista local, sino supranacional, para que sean aplicadas a todas las ciudades. Los glosadores. Por un lado tenemos a Azon, que era ley eforista. Sostuvo que el estatuto de la ciudad se aplicaba a todo litigante que aceptara la jurisdicción de dicha ciudad. Quien elige juez, elige rey. Después tenemos a Aldrico, quien negó la aplicación preceptiva de la ley fori, sino que el juez debe aplicar el derecho más fuerte y útil. Por otro lado tenemos a Valduini, quien distinguió los elementos ordenatorios de índole procesal, que debían regularse por la ley fori, y los elementos decisorio o de fondo que debían regularse por la ley del acto. Por último, teníamos a Curcio, quien creó la glosa ordinaria que fue comentada en las universidades. La misma contenía la personalidad de los estatutos. Estatuye la extraterritorialidad del derecho privado extranjero, porque impone a los tribunales de una ciudad el deber de aplicar en ciertos casos el estatuto de otra ciudad. Después tenemos a los postglosadores. Estos analizaron cuál era el alcance espacial de los estatutos locales. En principio, las leyes de cada ciudad-estado se aplicaban a todos sus ciudadanos en cualquier lugar, pero no a los extranjeros. Por lo tanto, los juristas se preguntaron si los estatutos locales se aplicaban extraterritorialmente a los ciudadanos en el extranjero, y si los ciudadanos extranjeros y las cosas que se encontraban dentro del territorio del foro, estaban sujetos a sus leyes. Este enfoque se llamó luego metodología unilateralista. Intenta determinar el ámbito de aplicación de las normas. Aquí tenemos a Jacobo de Rávena, quien decía que los estatutos tenían efecto territorial si dispone sobre los bienes y tiene efecto extraterritorial si dispone sobre las personas. También tenemos a Bartolo de Sasoferato, quien estudia qué efectos producen los estatutos dentro de la ciudad que la dictó y fuera de ella. Según los efectos dentro de la ciudad, son reales si se aplican a todos los que se encuentran en la ciudad, y personales aplican solo a los vecinos. Según los efectos fuera de la ciudad, reales no se aplican a nadie, carecen de extraterritorialidad, y los personales, según sean prohibitivos y favorables, tienen efecto extraterritorial, prohibitivos y odiosos efecto territorial, y permisivos pueden ser territorial o extraterritorial dependiendo de la aplicación del derecho común. Estatutaria francesa. En el sur existía una marcada diversidad legislativa. Se había recibido el derecho romano y un espíritu universalista que implicaba que estuvieran dispuestos a otorgarle extraterritorialidad a los estatutos si ello era lo mejor para los intereses comunales. En cambio, las regiones del norte eran más focalizadas y tenían un espíritu más localista. Las costumbres locales tendían al territorialismo. Entonces, frente al poder de los señores feudales, se empieza a escribir la costumbre acentuando las discrepancias legislativas, por lo que la costumbre de París fue ampliando su radio de acción, aplicando extraterritorialmente a otras regiones. Dumoulin representa esta tendencia y Dargentré fue su opositor y defensor de la territorialidad. Dumoulin vivió del 1500 a 1566. Su aporte principal fue enfatizar la autonomía de la voluntad, el poder de las partes de elegir la ley, mientras que los académicos seguían ocupándose de la clasificación de los estatutos. Sin embargo, hay autores que identifican el origen de la autonomía de la voluntad en la profecio iuris, del derecho romano. Para Dumoulin, los actos jurídicos son obra de la voluntad de las personas, ya que las mismas establecen su contenido y consecuencias. En cuanto a la elección del estatuto aplicable, es una cuestión de hecho y no jurídica. Surge del análisis de los términos del acto jurídico y puede ser expresa o tácita. En este último caso, será el juez quien la infiere de las circunstancias del caso. Además, la voluntad puede ser presunta, ya que si el juez no podía inferir la voluntad, aplicaba el estatuto que las partes presumiblemente hubiesen elegido. Dumoulin aplicó esta idea a las comunidades de bienes y decía que si los cónyuges pactaron un régimen especial de bienes, por tratarse de un contrato, éste tenía eficacia universal. Debía aplicarse a todos los bienes del matrimonio, sea donde sea que éstos se encontraran, y ese convenio debía regularse por el estatuto que ellas hubieran elegido, y no por el lugar de celebración. Si esto no surgía del convenio de manera expresa ni se infería de forma tácita, se presumía que el estatuto vigente era el domicilio que tenía el marido al tiempo de celebrarse el matrimonio. Pasemos a Dargentré. Era aristócrata y partidario del feudalismo. Elevó el territorialismo al rango de su principio fundamental y llevando la aplicación de la ley personal a mera excepción. Su sistema favoreció la aplicación de la Lex Fori. Este territorialismo tenía como fundamento el inmueble, que era la fuente esencial de riqueza, de nombre. Dargentré establece la territorialidad de todo derecho. El lenguaje estatutario dice, todas las costumbres son reales. La expresión costumbres equivale a estatutos como normas identificatorias por su fuente, a diferencia de la estatutaria italiana que clasificaban los estatutos según su objeto. Solamente acepta como excepción al territorialismo el caso de los estatutos personales puros y generales. Puros porque no tenían que ser mixtos, no tenían que referir a cosas y a personas a la vez, y generales en cuanto establezcan una capacidad o incapacidad de carácter general para los actos de la vida civil y no para un acto en particular. La regla es entonces la territorialidad de las leyes y la extraterritorialidad una excepción, justificada en la idea de que cada persona debe poseer una invariabilidad jurídica que al cruzar una frontera no se convierta en incapaz. Estatutaria flamenco holandesa. El comercio exterior creciente y la descentralización política llevaron a problemas conflictuales que despertaron la atención de los académicos quienes debieron conciliar ese comercio con la soberanía territorial. Con el surgimiento de los estados nacionales independientes y soberanos aumenta la tendencia al territorialismo extremo. Los estatutarios holandeses crearon el término conflicto de leyes que nos indica problemas de la elección de la ley en un choque de soberanías. Al ser la soberanía el punto de comienzo de cualquier enfoque, los juristas debían explicar por qué si la soberanía era absoluta en cada estado no se aplicaba su propia ley en todos los casos. Aparecen así varios autores. Pablo Boet recurrió a la idea de la cortesía, conforme a la cual el estado soberano absoluto acepta por cortesía la aplicación de un derecho extranjero en su territorio. Juan Boet agrega que esa cortesía deriva de la costumbre y la conveniencia. Ulrico Hoover. Su sistema de conflicto se basaba en la idea de soberanía y cortesía. La aplicación del derecho extranjero dentro del estado del foro era una libre elección del estado local, inspirada en la cortesía. No hay obligación de aplicar el derecho extranjero. Hoover resumió los principios de la escuela estatutaria holandesa en tres axiomas. 1. Las leyes de cada estado reinan en los límites de cada estado y a sus súbditos más allá no tienen fuerza alguna. 2. Son súbditos del estado quienes se hallan dentro de sus límites, transitoria o definitivamente. 3. Los jefes del estado, por cortesía, ayudan a conservar los efectos de una ley dentro de su estado si ellos o sus súbditos no resultan lesionados en su poder o en sus derechos. Pasemos ahora a los clásicos. Sabigny. Los autores alemanes, ante el hecho del fraccionamiento de jurisdicciones y legislaciones existentes en el siglo XIX en Alemania, se preocuparon por el conflicto de leyes y se dieron cuenta que el mecanismo estatutario no ayudaba a solucionarlos. Sabigny se propone encontrar una fórmula general fundada en la razón y suficientemente amplia para abarcar todas las relaciones jurídicas. Propone a los efectos de resolver el conflicto de leyes partir de la conveniencia de la relación jurídica, la cual debe estar regulada por un derecho único y adecuado a sus necesidades y asegurar que éste se aplique en todas partes. Esta es la función del derecho internacional privado. A diferencia de los estatutarios que intentaban determinar el alcance de cada ley, Sabigny partía de la relación jurídica. ¿Qué ley debe regular cada relación? Y no, ¿qué ley tiene el alcance para determinada relación? Su método analítico consiste en utilizar por analogía el derecho privado del que toma las categorías, capacidad, bienes, obligaciones, sucesión, etc., y las traslada al derecho internacional privado. Sabigny era romanista, por lo que sostenía que los derechos particulares pertenecían a un derecho común y universal, el derecho romano actual. Parte de un enfoque supranacional opuesto al nacionalismo predominante de la época. Cuestiona el territorialismo, por ejemplo, de Huber, quien decía que las leyes tenían validez en un estado y no más allá. La decisión de un caso debe ser siempre la misma en cualquier país. Para esto, Sabigny recurre a la idea de comunidad de derecho entre distintos pueblos, una comunidad de convicciones jurídicas. Aplicar el derecho extranjero es un deber comunitario. Entonces, para Sabigny, el derecho internacional privado tiene que, por un lado, proporcionar a la relación jurídica un derecho adecuado a sus necesidades y, por otro, asegurar que ese derecho rija en todas partes a la relación. Esto es, un derecho único y adecuado. Para determinar el derecho aplicable recurrió a un criterio territorial o SITS. Esto es, cada relación debe ser regulada donde tiene su asiento territorial, aún fuera de su territorio. ¿Cómo encuentro el asiento territorial? Para eso recurrió a la naturaleza de la relación jurídica y a la sumisión voluntaria. Naturaleza de la relación jurídica. Decía, por ejemplo, que la capacidad no se puede escindir de la persona. Los derechos reales no se pueden separar del lugar donde se encuentran. Entonces, es natural que la relación jurídica tenga su asiento en ese territorio. Sumisión voluntaria. Cada persona, al vivir en determinado estado, se somete voluntariamente al derecho del mismo y a la jurisdicción competente para conocer en las diversas relaciones de derecho. Esta sumisión voluntaria tiene distintas formas. En las obligaciones, por ejemplo, el derecho local libremente elegido debe ser parte del contrato. En otros casos, resulta de la adquisición de un derecho, como quien adquiere un inmueble situado en el territorio de un derecho extranjero. Quien era libre de no hacerlo, pero al hacerlo, aceptó el derecho local que rige al inmueble. En cuanto a sus categorías, planteaba soluciones apriorísticas. Como por ejemplo, decía que la capacidad se debía regir por el domicilio de la persona. El derecho local del domicilio era el punto donde debíamos acudir si hay duda. Los bienes por la ley donde se sitúan, las obligaciones por la ley elegida por las partes y si no por el lugar de cumplimiento de cada obligación. La sucesión, él entendía una unidad de bienes y si no, por la ley del domicilio que tenía el causante al momento del deceso. Para los actos jurídicos, el lugar donde fueron celebrados y así varias soluciones más. El principio para Savigny es que cada relación jurídica se le aplica al derecho local de cada estado donde la misma tiene su asiento territorial, pero la aplicación de este derecho extranjero tiene dos excepciones. Por un lado, el orden público internacional, que son leyes basadas en un motivo moral, en valores que la sociedad considera que no deben claudicar ante la aplicación del derecho extranjero, por ejemplo, la moral, el bien público, la economía, etc. Y por otro lado, la excepción de institución desconocida, como por ejemplo, en esa época, la muerte civil o la esclavitud. Como críticas a Savigny, Alfonsín dice que al basarse en categorías del jucibile, incluye a veces en la misma categoría relaciones que sería mejor regularlas en otra, o categorías muy extensas o demasiado acotadas. Pasemos ahora a De Barne, quien en vez de fundar el derecho internacional privado en una comunidad de estados, la fundó en la naturaleza de las cosas y en la necesidad del comercio internacional. Las normas de derecho internacional privado no nacen por la voluntad de los estados ni por acuerdos de voluntad de los estados, sino por la fuerza de las cosas. Las normas supranacionales deben incorporarse a la legislación nacional para que los jueces puedan aplicarlas y que sean obligatorias. No se puede indagar la naturaleza de la relación jurídica porque para saber si estamos ante una relación jurídica necesitamos una ley que la califique antes. No aceptó la sumisión voluntaria y la obligatoriedad del derecho internacional privado caía ante la excepción de orden público internacional. Decía De Barne que esta excepción consistía en excluir los efectos lesivos de las leyes, pero no las leyes mismas. Por ejemplo, si el matrimonio es válido en un estado, se puede reconocer su validez, pero si es un matrimonio poligámico en un país de matrimonio monogámico, no se reconocerán sus efectos. Ahora José De Gita. Este autor intentó conciliar el método individual de elaboración del derecho internacional privado con el método universal. El método individual quiere decir que las normas de derecho internacional privado solo tienen vigencia si se incorporan en la ley. Y el método universal es que el estado está obligado a que su derecho internacional privado responda al menos a un principio supranacional. Y este es que las relaciones jurídicas extranacionales van a ser reguladas por el derecho privado que mejor contemple el fin social de cada una. Este autor fundamentaba el derecho internacional privado en una comunidad jurídica humana. Gita distingue las relaciones jurídicas nacionales que se rigen por el derecho nacional, las relaciones jurídicas relativamente internacionales que son consideradas desde el punto de vista de un estado distinto, que tienen elementos de extranjería, y las absolutamente internacionales, que afectan a dos o más sociedades nacionales desde un comienzo. El objeto del derecho internacional privado no es el de resolver el conflicto de leyes, sino de formular un derecho material. Hablemos ahora del sistema italo-francés. Mancini, en 1851, dos años después de la publicación de la obra de Savigny, aparece con su tesis de la nacionalidad como base del derecho internacional. No está de acuerdo con un derecho uniforme porque violenta la naturaleza única de cada pueblo. El derecho internacional privado tiene que ser personal y el criterio adoptado para elegir el derecho aplicable debe de ser el de la nacionalidad. El criterio de la nacionalidad es el que resuelve el conflicto de leyes. Este derecho tiene una parte necesaria, el cual es el estado y la capacidad de la persona, el orden y las relaciones de familia, la sucesión. Todo esto es irrenunciable y no negociable. Y por otro lado, una parte voluntaria y negociable, como el régimen de bienes y negocios. En este aspecto rige la autonomía de la voluntad. El derecho internacional privado en cuanto a su fundamento es obligatorio para los estados por el derecho de gentes, sustentado en una comunidad jurídica. Con el límite del orden público local, que son las normas constitucionales de derecho público, las económicas y las normas consagradas del orden social y moral del estado. Por último, veamos el sistema angloamericano. En Inglaterra hubo una recepción de máximas continentales en materia de derecho internacional privado. Se recurrió a autores continentales, principalmente a Hoover, de quien tomaron el dogma de los derechos adquiridos en un territorio extranjero. En Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra, contaron con una organización política descentralizada, dando lugar a los conflictos de leyes interestatales. Todos los estados, excepto luisiana, adoptaron el common law de Inglaterra. Por lo tanto, se basaron no solo en la jurisprudencia inglesa, sino también en obras de dogmática, principalmente en Hoover, cuyas ideas sobre la cortesía fueron constantes en los tribunales estadounidenses. Joseph Story. Este autor parte de los axiomas de Hoover y de la idea de la cortesía. Es partidario de un sistema de reglas multilaterales de elección de ley. Este autor fórmula tres máximas. Una. Cada nación ejerce exclusiva soberanía y jurisdicción en su propio territorio. Los derechos de cada estado obligan a toda persona dentro de su territorio, a todas las personas residentes y a todos los contratos y actos ahí celebrados. Dos. Ningún estado puede afectar u obligar propiedades o personas no residentes. Tres. La eficacia que los derechos de un país tienen en otros depende solo de los derechos de estos últimos sobre la base de sus expresos o tácitos consentimientos, lo que sería una adaptación de la teoría de la cortesía. Veamos ahora la teoría de los derechos adquiridos de Dicey y Bale. A partir de una crítica a Story y como una nueva forma de adaptar el territorialismo a una necesidad de reconocer el derecho extranjero en ciertos casos. Sus dos críticas a la teoría de la cortesía fueron. Uno. Que por cortesía del tribunal solo aplicaba el derecho extranjero que consideraba conveniente. Dos. Otorga demasiada discrecionalidad al juez respecto a decidir por sí mismo la justicia y conveniencia de la aplicación del derecho extranjero. Esta teoría de los derechos adquiridos consiste en el reconocimiento por parte del juez de una situación fáctica y no de la aplicación del derecho extranjero, ya que el derecho de un estado A no puede considerarse derecho fuera de sus fronteras, pero una persona cuando traspasa las fronteras va acompañada de todas sus cualidades u elementos, aún los jurídicos. Entonces el juez lo que hace es ejecutar derechos adquiridos. Cook y Lorenzen. Estos autores plantearon la teoría del derecho local, la cual busca asegurar una solución al caso que se aproxime al resultado que hubiera obtenido conforme al derecho extranjero. El juez local crea una norma equivalente a la norma extranjera. Aplica el derecho local, pero adaptado a las necesidades de la justicia que surge de los elementos de extranjería. Esto solo puede funcionar en un sistema de tipo judicial como el angloamericano. De acuerdo a esta teoría, el tribunal del foro no aplica derecho extranjero y tampoco ejecuta o hace valer derechos adquiridos, sino que aplica el derecho del foro. Es lo único que puede aplicar y en casos de elementos de extranjería, ese derecho del foro, por razones de justicia y de las expectativas de las partes, puede incorporar un principio o regla de decisión del derecho de otro estado. Pasemos ahora a Curry y la teoría de los intereses gubernamentales. Este autor tiene un enfoque similar al de los estatutarios, ya que clasifica las normas para determinar el ámbito de su aplicación territorial. Se lo podría definir como un moderno unilateralista en el sentido de que es partidario de determinar el alcance espacial de las normas. Sin embargo, en vez de un sistema preconstituido, propone una interpretación ad hoc de cada norma buscando los intereses en conflicto, teniendo en cuenta las políticas subyacentes y los intereses de los estados en justificar esas políticas. Ahora veamos a Cavers y los enfoques valorativamente orientados. Este autor propone lo siguiente. 1. Un análisis detallado de los hechos del caso. 2. Comparación de la norma propuesta con la del foro en cuanto al resultado al que pueden conducir. Y 3. Valoración de esos resultados desde el punto de vista de la justicia. Encontrar el resultado más justo. La elección de la aplicación del derecho debe ser la búsqueda de una decisión justa para el caso concreto.